Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los planes walkers del multiverso. Tenía ganas de hacer un top, tenía ganas de hacer un top de nuevo porque me gustan y porque veo que os gustan y me paré a pensar, me paré a pensar y dije a ver el magic competitivo está muy bien, mola eso de enfrentarse a grandes personas, mola eso de mejorar, mola eso de ir a un mega torneo que te cagas, a un GP, a un mundial, mola, ¿no? Pero yo particularmente y personalmente yo prefiero más el magic, ese magic casero, ese magic hogareño, ese magic que juegas con tus amigos, que juegas por pasarlo bien, por divertirte, ese magic que juegas en la tienda de tu barrio de toda la vida o de tu ciudad, que sí, que ir a torneos grandes de vez en cuando está guay, pero ese magic de risas, para mí, es lo más. Y digo yo, pensando en esto, ¿por qué no lo extrapolamos a las cartas? Estas cartas que son muy buenas, están muy bien y son muy útiles y son necesarias para poder ganar, pero ¿qué hay de esas cartas que casi nadie juega? Esas cartas olvidadas en cajas de zapatos, pues sé aquí un top dedicado a esas cartas. Si habéis leído el título del vídeo, pues obviamente sabéis de lo que hablo, hablo de esas cartas que nadie usa, nadie usa, y si no, paraos a pensar cuántos de vuestros amigos usan muros, porque sí, de eso se trata, chicos y chicas y demás animalillos del bosque, los 20 muros más alientables del magic. Como todos sabéis, un muro es wall en inglés, que es un subtipo de criatura que existe, que tiene una cualidad que es que no puede atacar, solo puede parar, por eso se llama muro, tiene sentido, ¿no? Correcto. Bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo que salvo en draft, salvo en sellados o salvo casos muy muy puntuales que puedan pertenecer a algún tipo de combo y que sean una pieza práctica y usable, pues nadie usa muros. ¿Cuántos muros veis en los tops de Legacy, por ejemplo? ¿Cuántos muros veis por ahí? Sí, ya sé que va a salir alguien que diga, eh tío, pero yo tengo una baraja hecha con muros y este muro es la caña, y lo sé, lo sé, hay muros divertidos y muros útiles, pero reconocedlo, dadme la razón, nadie juega con muros. Pues aquí estoy yo para honrar a esas sanas y habilidosas criaturas. Cierra el sarcasmo. Tampoco es que haya tantos muros y tampoco es que los muros tengan unas habilidades brutales, o sea, normalmente un maná un 0-3, ya, dos manás 0-5, como una habilidad rara, ya. Pero, pero he podido salvar algunos y he querido hacer cuatro subdivisiones. Por un lado los muros con más fuerza, por otro lado los muros con más resistencia, por otro lado los muros más útiles, entre comillas, y por otro lado los muros más curiosos. Cada uno, cada una de estas características le da prioridad a la característica de la que habla, o sea, dentro de los muros con más fuerza, solo vamos a hacer caso a la fuerza de ese muro. Da igual la resistencia que tenga o da igual si tenga habilidades buenas, malas o horribles. Lo mismo ocurre con la resistencia. Si hablamos de los muros más resistentes, pues solo vamos a hacer caso a la resistencia, ese numerito después de la barra a la derecha. Lo fuertes que sean o otras cosas que tengan, nos da igual. Bueno, pues no me dé por más, ya os he explicado de qué va el vídeo y entramos. Empezamos con el primer subnivel, que serían los cinco muros más fuertes del Magic, los cinco muros que más daño hacen. En el puesto cuatro y en el puesto cinco hay un triple empate, hay tres cartas para esos dos puestos, así que coged la que queráis. Empezamos por un muro azul, el Dark Mace, un muro cuatro o cinco señores, hace cuatro de daño, no es tontería, que por cero tiene una habilidad que no es mala del todo, no es mala entre comillas, que por cero puedes hacer que el muro ataque este turno pero al final revienta. Oye, ataca, es un cuatro o cinco y hace pupita, pégame con el dos uno que me da a mí la risa. A su par encontramos a la planta carnívora, un cuatro o cinco sin más. Bueno, vale, cuatro manás, es un cuatro o cinco, es como un gran handijín casi, 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 el dibujo mola. Y más a su vera nos encontramos con otro muro, cuatro o cinco también por cuatro manás, pero con una habilidad que es el Morph, hombre, si te interesa siempre lo puedes bajar como un dos dos, ¿no? En el puesto número tres nos encontramos a un muro, cuanto menos divertido, un cinco dos por tres blister en barriera. Mira ahí en la boca esa que se come al bicho raro ese ensangrentado en lava. Que diréis, madre mía, pero ¿qué es esto? Yo esto no lo jugaría nunca. No, vale, yo tampoco, pero hace cinco de daño. Y muros que hagan cinco de daño hay más bien poquitos. El segundo muro que más daño hace en toda la historia del mágica a día de hoy, que vendrá luego Wizards y en la próxima ampliación sacará un 9-9 y me romperá el vídeo. Típico, me ha pasado muchas veces, no pasa nada. El puesto número dos sería para el Zoom Web. Un 5-6 vuela por cuatro y solo pide uno blanco. Joder, tiene una pequeña habilidad mala, un pequeño defecto que es que no puede parar criaturas con fuerza de dos o menos. Me da igual, te paro el 3-3, el 4-3, el 5-4, te paro y lo que sea. Y ya por último, ya por último, en el puesto número uno de la subdivisión de los muros más fuertes, que más daño hacen, nos encontramos a un muro 7-4 por 5. Cágate, Lorín. 7-4, Flying First Strike. Ojito, eh. Illusionary Wall. Es azul, podía ser verde, pero es azul. Jodido, azul siempre ganando. Cinco manás, 7-4, Flying First Strike. Vale, que tiene mantenimiento acumulativo de uno. Bien, no iba a ser todo fiesta, pero ahí lo tenéis, el muro que más daño hace de toda la historia del Magic. Seguimos con nuestro ranking de muros alientables y nos adentramos ahora en lo que son los muros con más resistencia. Los muros que más hostias aguantan ahí como panes. Pégame que no pasa nada, joder, soy un muro. En el puesto 4 y en el puesto 5 nos pasa algo parecido, solo que en este caso tenemos un empate con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muros. 8 muros que tienen 7 de resistencia. Hablamos del Wall of Hunt, Wall of Hunt, muro de chatarra. Por dos manás, un 0-7, bájale esto al otro y joder, ¿con qué te pego yo ahora? Vale, di tú que si bloquea tienes que subírtelo a la mano, pero es un 0-7 ahí molestando. Qué caramba. Tenemos también el muro de granito, un 0-7 por 3, típico muro. Tres manás, 0-7, ya te lo bajo ahí y voy aguantando hasta que come. Otro muro, el muro de hielo, 0-7 por 3, lo mismo. Lo mismo que el anterior, pero en verde. Y en azul, pues también lo tenemos, el Glacial Wall, 0-7 por 3, azul. Bien. Wall of Frost por 3, 0-7, azul. Pide dos azules, pero tiene una habilidad muy buena, que es las criaturas que bloquee no se enderezan el siguiente turno del jugador. Este muro, este muro, este muro, este muro, tengo jugado cosas mucho peores. Otro muro 0-7, pues acaba de salir ahora en Cars of Tarkir. Por 5, un 0-7, bueno, ya no es tan bueno, es por 5, pero tiene una habilidad útil, que es que por 2 y girando lo puedes girar a una criatura. Está guay, una criatura que huele y que te puede tocar las narices. Bueno, y tal vez el mejor muro 0-7, opinión personal y humilde, es este, el Wall of Needs, que al final del turno remueves todas las criaturas que hayan sido bloqueadas por él. Bien, ni tú que si se mueve el muro vuelven, pero fastidia mucho. Bien, en el puesto 3 de los muros más resistentes, ¿qué diréis? ¿Hay un muro más grande que 0-7? Pues sí, hay un 0-8 y el Wall of Stone, el muro de piedra. Ahí lo tenéis. Llegó el camello hasta ahí y dijo, de aquí no paso, me siento y espero. En el puesto número 8 nos encontramos a otro muro 0-8. Este para mí quizás sea el muro más brutal. Es el muro más brutal porque es por 3, un 0-8. Vuelo y tengo velo. A ver cómo te deshaces tú de este fulano. No, 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 no. Pensadlo un momento. Te pego con el Griselval. Te paro. Veo que me gano 7 vidas, sí, pero no recibo yo daño. Que te pego, te paro. Que te pego, te paro. Le tiro, no, que tiene velo. Joder, me cago en la puta. Buen muro, buen muro. Me gustas, muro. Y ya en el puesto primero, un poquito mejor que este porque hace daño, el otro no hacía daño y solo cuesta 2. Salió en un vídeo ya, es el Wall of Shards. Un 1-8 por 2 que vuela y tú que tiene un mantenimiento cumulativo raro, que es que el oponente gane una vida. Tendría ya que hilar muy fino, pero ahí lo tenéis. Los muros más resistentes, con más resistencia de la historia del Magic. Bien, nos vamos a otra subdivisión. Útiles, los muros más útiles. Esto ya sé que es muy particular, pero personalmente yo opino que el puesto número 5 sería para el Wall of Blood. También sale por ahí en algún vídeo de cómo ganar, porque puedes combar con él. ¿Cómo puedes combar con esto? Pues porque esa habilidad de pagar una vida y gana más uno más uno hasta el final del turno. Parece una tontería, pero es muy buena. Pagas 19 vidas, es un 19 o lo que sea, lo sacrificas o se lo tiras al otro y lo revientas. Tiene su aquel, tiene su aquel y por eso está aquí. En el 4, pues podríamos meter, por ejemplo, el Wall of Glare. Perdón, Wall of Glare. Por Dormann es un 05. No es nada del otro mundo, pero tiene una habilidad única que es que puede parar cualquier número de criaturas. Te pongo 8000 ardillas, te cago 7000 goblins, te los paro todos con este muro. Tiene pasado, tiene pasado. Tiene pasado y es una risa. En el puesto número 3 he puesto al Tinder Wall, porque es un muro que sí, se ve por ejemplo en Legacy, en barajas como la Belcher o en barajas como la All Spells, porque forma parte de un combo. ¿Cómo forma parte de un combo? Un muro. Bueno, pues es un muro que por un maná tiene la capacidad de darte dos. Todo lo que te dé más de lo que te cuesta es guay en Magic. Si por un maná puedo conseguir dos, es Chachi. Si por dos puedo conseguir tres, es guay. Por eso el Tinder Wall es útil. Tiene otra habilidad, que te puedes cargar un bicho que bloquee, pero bueno, normalmente se usa para sacrificar y dar dos rojos. En el puesto 2, un muro al que le tengo cariño porque era de la época cuando yo empezaba a jugar y era un muy brutote es el muro de flores, Wall of Blossoms, por dos manás, un 0-4, que cuando entra al juego robas una carta. Cartas Country molan. Allá antaño, cuando yo era joven y tenía más pelo, se jugaba con la pesadilla recurrente, me lo subo a la mano, me lo bajo, me lo vuelvo a bajar, robo cartas todo el rato. Hace poco, relativamente, vio a la luz con los Eldrazi el Wall of Omens, que es un mónimo en blanco, exactamente lo mismo. Pues mira, dos por uno, dos por uno, dos. Y como mejor muro, como mejor muro, no, como muro muy útil que se tiene visto en varias barajas, el Wall of Roots, el muro de raíces, que es un 0-5 por dos, se repite mucho esto, pero que tiene una habilidad que le pones un contador, menos cero, menos uno y queda un mana verde. Puede parecer una chorrada, pero esto es muy útil. Solo se puede usar una vez por turno, es que si no sería un atraco, porque tendrías 5 manas por dos y no puede ser. Es muy útil y creo que debe estar aquí. Si no estáis de acuerdo, corregidme, escribir comentarios, que para eso está el sitio donde pone, escribir tu comentario aquí. Bueno, y ya por último, pues, muros curiosos. Muros que tienen habilidades únicas, muros que tienen habilidades. ¿Qué cojones es esto? Muros que me han hecho reír. 5 en cada, aquí puse 6 porque sí. ¡Qué caramba! Wall of the Fate. ¿Qué narices es esto? Pues mira, es un 0-5 por 2, pero que tiene Morph y tiene la habilidad rara, que por eso lo metí, y que por 3 lo puedes poner boca a boca otra vez. Si me interesa es un 2-2, si me interesa es un 0-5. Palante, pa' atrás, palante, pa' atrás. El dibujo no sé muy bien lo que es, pero es divertido. Otra cosa curiosa y útil es un escape familiar. Por dos manas, un 0-3, pero que dice que los hechizos verdes y los hechizos azules tuyos te cuestan un maná incolor o menos. ¡Caramba! Esto es un soma ya de transmigración cuando salieron los familiares y al blanco le tocó ser un muro que... ¡Ey, ojito! ¡Ojito, eh! Vio su uso. Otra carta muro curiosa, el Asiel Esfere. Ahí veis que pone Artefacto Criatura. Si os vais al Oracle veréis que se considera también un muro. Es el Muraco. Y el Muraco definitivo por 0 manas es un 0-6. ¿Qué más queréis? Bajas esto en primer turno y paras todo. Vale, tiene la pega que cada vez que bloquea le tienes que poner un menos 0-1, pero oye... ¡Joder! ¿Qué más quieres por 0? ¿Qué más quieres? Otro morito curioso, el Mirror Wall. ¿Por qué es curioso? Bueno, pues es un 3-4 por 4 que tiene la capacidad de poder atacar como si no fuera un muro. Caramba, que me pego de 3. Ojito, que no es una broma, eh. Es un muro que puede no ser muro, que puedo ser muro... Ahí lo tienes. No hay muchos muros, por no decir que no hay más, que tengan esta habilidad así de guay y sin pegas. El 2 de cosas curiosas, pues el Overgrown Batman. Un 0-4 por 2, que es un muro y que tiene una habilidad que es que te da un maná verde por cada criatura que tengas con la habilidad de Defender. Defender es una habilidad innata en los muros. Todos los muros son Defenders, aunque hay criaturas que no son muros, que también son Defenders. Y aquí te puedes hacer un combo de maná muy grande. Ya se tiene visto. Por eso está aquí. Y ya de primera... Primera tampoco es que sea un orden muy lógico que te cagas, pero... Bien, el Wall of Mulch. Por 2 maná es un 0-4, que por 1 y sacrificando un muro robas una carta. Sí, joder, como todos tenemos 20 muros en nuestras barajas, esta carta va de cabeza. Y Wizard of the Coast, os quiero. Bueno, pues con esto cierro el vídeo. No, es broma. Si miráis la línea de tiempo veréis que aún queda un trocito. ¿Por qué? Porque os quiero hacer un bonus track. Os quiero regalar cartas que tienen que ver con los muros. Cartas curiosas que dices tú. Joder, qué cabeza pensante del que la creó. A ver, os comento. Son 10 cartas. Es muy rápido. Es para que lo veáis. Y tú, estás jugando contra una baraja y te bajan un muro y me cago en la leche y me está fastidiando ese muro. ¿Cómo puedo fastidiar ese muro? ¿Cómo puedo cargarme ese muro toca pelotas? Que no me deja pegar con mi Elfo 2-3. Sí, existe en Elfo 2-3, sí. Puedo usar un Instant por un maná. Ya está. Instant por un maná. Destruye el muro objetivo. Pero no, es demasiado simple. No, demasiado ososo. No me gusta. Bueno, pues puedo utilizar, por ejemplo, este amuleto, el Chaos Charm. También es un Instant por un maná. Tiene tres opciones y una de ellas es Destruye el muro objetivo. Tío, no sé, no me gusta. También me parece demasiado simple. Y tampoco es que haga nada, solo me pego. Tranquilo, hay un Instant por dos manás que dice Destruye el muro objetivo. No puede ser regenerado. Joder, tío, esto me mola más. Pero espera. El World of Blushing hace daño al controlador de ese muro igual al coste de maná convertido en ese muro. Sí, joder, te bajo un muro de ocho manás, te lo peto con esto y te hago ocho daños. Dos por uno, sí. Ay, Dios mío. En fin, que no me gustan los Instant, joder. No quiero petar muros con Instant. No pasa nada. Contrata a Goblins, joder. Los Goblins siempre hacen buen trabajo. Lo malo es que igual palman en el intento. Pero es que no me gusta que muera gente. No me gusta que mueran criaturas. En ese caso, debes hablar con los Enanos, joder. Los Enanos hacen mejor trabajo que los Goblins y no palman en el intento. Vuelves a tenerlos ahí para cargarte otro muro porque seguro que tu adversario tiene 43 muros defendiendo su estrategia. Ay, 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 ay. Como veis, hay infinitas formas de matar a un muro. Es lo que tiene el Magic. Más cositos curiosas. El ariete. En inglés, battery run. En castellano, ariete. Un ariete. ¿Con qué se destruye un muro? Con un ariete, joder. Pues existe la carta. Ahí la tenéis. Un 1-1 por 2 que agrupa cuando ataca. Oh, sí, joder. Agrupo. Me gusto. Me la voy a comprar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que al final del combate destruye todos los muros que hayan sido bloqueados por el ariete. Tiene sentido en la vida real. Vas con un ariete, chimpas un muro. Destrozas un muro. Tiene sentido. Que no quieres destruir el muro. Que quieres fastidiar a tu oponente por encima de todos sin matarle a esos bichos. ¿Qué pa' qué? No merece la pena. Bájate a este artefacto. Tower of Coireaul. ¿Qué hace este artefacto? Que lo giras y la criatura objetivo no puede ser bloqueada por muros este turno. Me subo a una escalera y paso por encima. Tralaralarita. Ahora bien, si pasa lo contrario. Tú tienes un muro y quieres romperle la cara a tu adversario. Lo mejor que puedes hacer es usar este encantar muro. Andimate wall. El muro objetivo puede atacar ahora. O si soy un muro. O soy 07. ¿Para qué quiero atacar? No lo sé. Pero puedes hacerlo. Pero bueno, que si no te quieres complicar. Que si lo quieres hacer lo más simple. Lo mejor que puedes hacer es llamar al Master of the Universo. Al señor que se carga cualquier muro. Que me estás hablando a mí de muros. Que soy Aliva. Bah. Que ya lo decía el cuento. Que por un mana rojo te giro un muro y te pago tranquilamente. O te entro adentro de casa y te robo. Pero sin lugar a dudas. Espera que cojo aire. Mi carta preferida. Sí, The Legends. Que le quieres romper la cara a tu enemigo. Con un muro. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hinchar tu muro? Un Jangraun tal vez. Oh, sí. Molaba. Un poder de los robles. Oh, eso molaba más. No, joder. Glymph of destrucción por un mana instantáneo. El muro objetivo. Gana más 10 más 0 cuando bloquea. Oh, oh, oh. Todo el daño que le hagas a seguro este turno es reducido a 0. Oh, sí, nena. Al final del turno el muro se destruye e implosiona como una castaña. Y muere. Da igual. Te pego con mi orca asesina 7-7. Te paro con mi muro 0-3. Oh, oh, oh. Te voy a reventar. No, porque más 10 más 0. Oh, sí, nena. Toma murazo en tu cara. Ahora sí que sí. Nada más. Nos vemos en el próximo top. Espero que os lo pasaréis bien. Espero haberos descubierto alguna cosilla que desconocíais. Y nada, lo dicho. Que nos vemos en el siguiente top 20, que será especial porque será el número 20 de los top 20. Nos vemos, chicos, chicas, planes walkers, animalillos y demás seres sin fondo ni verdad. Y como dijo el profeta, paz, amor y mana para todos. Nos vemos.